Con la moral por delante, como por la verdad. Dice aquí de la endometria, queremos aprovechar, ellos hacen hacer un reporte con un corresponsal, una corresponsal aquí y algunas imágenes grabadas y tal, y después ella se queda en improvisar, porque yo analizo. Improvisa. O le pusieron un teléfono, será lo mejor, porque a veces hay alguien allá, un cerebro desnudo, ¿no?, y le pone ahí para que ella remate y meta el puntillazo final. Y si no lo dice, la vota, pues. Sencillamente sí. Señora Huerta, saludos. Creo que ella es colombiana como tú, ¿no? Perdón, no está decente. Latinoamericana. 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 Latinoamericano. ¿Eh? ¡Nuestra América! Ojalá todos los latinoamericanos sintan el fervor de ser latinoamericano. Latinoamericano. ¡Nuestra América! Señor Román, fíjate lo que usted dijo. Cito textual. Queremos aprovechar este reporte para informarles que, por disposición del gobierno de Venezuela, rige una peda informativa durante la semana previa a estos comicios, que prohíbe difundir material proselitista de los candidatos y resultados de encuestas o sorteo de opinión. Esa es una gran mentira, señora Huerta. Si usted se da la tarea de investigar un poquitito nada más, un kilín, un kilín, se dará cuenta que usted dijo una gran mentira, como muchas han dicho usted misma, utilizando la ventaja de estar allá, ¿no? En CNN. Y nadie le puede responder, porque es una gran ventaja, ¿no? Yo vivo aquí. Yo una vez la llamé para allá. Me patearon. Yo, siendo presionado, digo, oye, si me patean a mí, yo soy presidente de Venezuela, ¿cómo será cualquier ciudadano que quiera hablar por CNN para decir, mire, este, quiero, eh, pido derecho a réplica? Me dejaron, incluso me cortaron la llamada. Y seguir insistiendo y no. Bueno, no es por disposición del gobierno patriciario de Venezuela. ¿Cómo? Es que ha sido ese texto. Ese es bueno, claro, es el contrario.